Hola Leo, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis amores de Leo, vamos a ver cuál es la previsión para ustedes en esta semana. Así que de antemano quiero recordarles que estas tiradas son completamente generalizadas, así que puede que resuenen contigo como puede que no. Si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo, y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir. Leo, no te me estreses, amores, no se les olvide comentar. A ver si me cayó una cartita por acá, en un momentico. No se les olvide comentar si les gustó, si no les gustó. Y vamos a ver cuál es el mensaje. A partir de este momento no te me vayas a cruzar ni de manos ni de pies para que puedas escuchar este mensaje y toma lo que mejor resuene contigo. ¿Vale? Quédate con lo que aplique a tu situación, lo demás puedes soltarlo. Así que vamos a ver qué nos dice para Leo esta semana. Ya que las cartas nos están hablando de este 5 de varas, ojo, porque nos habla de problemas en el ámbito laboral para muchos de ustedes. Siento de que van a haber provocaciones o que esta semana tú te puedas estar dando cuenta de ciertas envidias que hay en la parte laboral o personas que te quieran ver fuera. El hecho es que hay varias personas confabuladas en contra tuya, trata de cuidarte de estas personas, no caer en provocaciones esta semana. También este 5 de varas nos está hablando de ciertos bloqueos y obstáculos que se están presentando en tu vida por cuestiones de chismes o bueno, que estás como mucho, vas a estar esta semana en boca de muchas personas. Van a hablar hasta lo que ni siquiera es. Nos dice este 2 de espadas, es hora de que te des cuenta de la realidad y de las personas que te están rodeando. Hay cosas que no has querido ver. También nos está diciendo de que literalmente en cuestiones del amor, posiblemente el leo en estos momentos se esté protegiendo de algo. O sea, veo y hablo para esos leones que han terminado una relación y en las cuales han quedado secuelas, que veo que literalmente en estos momentos sienten como que su parte amorosa está bloqueada porque tal vez están protegiendo su corazón, porque tal vez no quieren que los hagan sufrir, no quieren llorar, no quieren nuevas ilusiones o porque tienen miedo a amar o a darse una oportunidad. También es la carta que nos indica. Hay una ilusión, hay alguien más, pero todavía no has podido soltar el pasado. O sea, todavía estás observando al pasado, Leo. La carta del diablo nos está hablando sobre finanzas, sobre proyectos, nuevos proyectos que se acercan a ti con éxito. El diablo en cuestiones de negocio nos está hablando de éxito, nos está hablando de prosperidad, nos está hablando de que nuevas oportunidades se perfilan en tu horizonte o en tu camino y nos dice aprovecha esas oportunidades y esas propuestas laborales que vienen para ti porque van a hacerte de mucha ayuda y van a atribuir muchísimo al cambio en tu vida. En cuestiones del amor nos está hablando de tentaciones para Leo. De pronto nos está diciendo, hay alguna personita por ahí que te gusta, que te mira, el gusto es mutuo, la atracción es mutua y posiblemente eso se esté finiquitando esta semana o se esté planteando la oportunidad de tener una relación fugaz, una relación pasajera, la cual debes de aprovechar. Esta reina de pentáculos nos está hablando de dinero, economía, finanzas, así que nos está diciendo de que posiblemente hay una persona que puede que te esté exprimiendo en cuestiones económicas, Leo. Si tú estás en pareja, mira tus finanzas, presta mucha atención cuáles son tus gastos y qué es lo que tú estás dando porque si no se está hablando de que hay cierto, es como si una persona se estuviera aprovechando tal vez de tu dinero o va a llegar alguien que se va a estar aprovechando de tu dinero, pero esto también nos auguria la llegada de dinero y precisamente con la llegada de ese dinero, de esa nueva posibilidad también van a llegar personas que se sientan, bueno, que quieran quitarte lo que es tuyo o que quieran aprovecharse de tu buen corazón. No es muy viable que prestes dinero esta semana, Leo. Si tú eres de esas personas que le gusta prestar dinero, no es muy viable que lo prestes. Este 3 de copas nos está hablando de que pronto o bueno, que esta semana va a haber una celebración en tu vida en cuestiones del amor. Esta celebración puede ser algún negocio exitoso que tú hayas firmado, alguna firma o nos puede estar hablando precisamente del nuevo comienzo de una relación amorosa. También nos dice que esta semana trata de dedicarle tiempo más a las amistades, sal con tus amigos, conoce nuevas personas, date la oportunidad de conocer nuevas personas, de celebrar, de llenar tu vida de más cariño, de más amor, que disfrutes de todos esos logros que tú has hecho. Por más pequeños que sean, son tus logros y debes de festejarlos y disfrutarlos, Leo. Nos está hablando de este page de espadas. Muchos de ustedes iniciaron o inician estudios, colegiaturas, universidades y nos están hablando. Esta es la carta que nos está hablando sobre esos estudios, sobre luchar por tus objetivos, luchar por tus sueños, luchar por tu carrera, luchar por lo que tú has estudiado, luchar por tu trabajo. El hecho es que sí nos habla de que debes de luchar, que no te des por vencido, Leo, de que las cosas literalmente van a mejorar en tu vida, pero es cuestión de que tú tomes decisiones, porque a veces como que pides, quiero que esto mejore, quiero lo otro, pero no tomas decisiones. O sea, y de la nada, de la nada las cosas no van a suceder. Hay que accionar para que las cosas sucedan. Este dos de varas nos está hablando muchísimo sobre que estás observando algo, o como que quieres nuevas aventuras. Esto aplica mucho para esas personas que quieren una nueva aventura en el ámbito del amor, o que quieren darse una oportunidad a aventurar en el ámbito del amor. Pero sí nos dice, tómate tu tiempo para viajar, disfrutar el dinero que tú has tanto, has trabajado. Es hora de disfrutar, de lanzarse a esa aventura, de recorrer al mundo. Así como tú lo deseas. Puede ser solo, puede ser con pareja. Y este rey de copas nos está diciendo, bueno, aquí vemos una personita, vamos a enfocar aquí, una personita en especial. Bueno, uno, Leo, puede estar significando este rey de copas de que tú tienes un amor, sientes un gran amor por una persona y que estás a la espera de esa persona. También nos está diciendo que estás observando muchísimo lo que es a esta persona, como que estás muy al pendiente de qué es lo que hace, de qué no hace, en fin. Hay un gran amor en tu corazón y las ganas y el deseo de que las cosas vuelvan nuevamente a conectar, las ganas de que tal vez ese contacto cero termine. Porque si no se está hablando, ese contacto cero va a terminar con esa persona. No solamente esta situación te está sucediendo a ti, sino que también aplica a que hay una persona que te está observando, que siente un gran amor por ti, pero que está mirando primero cuáles son tus acciones y tus comportamientos para poder aparecer. No se te haga raro de que un momento a otro recibas noticias de esta persona o te sueñes con esta persona porque ambos están conectados, no solamente emocionalmente, sino de alma y de corazón. La carta de la justicia nos está diciendo, Ojo, esta semana trata de arreglar todo lo que tenga que ver con papeles jurídicos, judiciales, firmas, pasaportes, visas, es hora de arreglar todo ese tema. También nos está hablando como que tener cuidado con las discusiones, no caer en peleas ni en provocaciones, puede ser en una relación amorosa o puede ser en el trabajo o puede ser en la calle. No, no caigas en esas provocaciones porque veo que esta semana vas a tener como un gran disgusto. También la carta de la justicia nos está hablando de que llega la justicia a tu vida. O sea, por fin, recuerden que en muchas ocasiones decimos, la justicia tarda pero llega. Y la justicia llega para ti. ¿Qué quiere decir esto? De que esta semana todas esas personas que te dañaron, o bueno, todas esas personas que te lastimaron en algún momento, van a recibir su merecido. Así que tú no te preocupes porque todo llega porque llega. Dale tiempo al tiempo. Ahora sí, en cuestiones de salud veo estabilidad. Literalmente veo mucha estabilidad, pero sí veo que en las mujeres me habla muchísimo la parte del útero. Hacerse su chequeo médico, hacerse su citología, bueno, lo que tengan pendiente y que no se hayan hecho. Es hora de que ustedes vuelvan y retomen como esa parte o hacerse sus chequeos médicos. No vaya a ser que aparezca algo por ahí que no queremos que suceda. A ver, en cuestiones laborales, si vemos problemas y provocaciones, así que tratar de no caer como en esas provocaciones esta semana. Retírate de aquellas personas hipócritas que están al lado tuyo y a tu alrededor. Y también nos está diciendo que esta semana te vas a dar cuenta de la falsedad de una persona a tu alrededor. Que tal vez esta persona está contigo solamente por interés, por necesidad y no porque realmente sienta un amor. En cuestiones de amor, vemos tentaciones, vemos gustos, vemos una relación o una noche, una situación pasional que vas a estar viviendo con alguien especial en esta semana. También nos está hablando de una nueva aventura, sobre todo para esas personas solteras. Nos dice, hay una nueva aventura, una nueva persona que llega a tu vida. Hay un nuevo ser que está llegando a tu vida. O sea, porque apenas lo estés conociendo o porque lo vayas apenas a conocer, tal vez en una reunión de amigos. El hecho es que va a salir algo especial con una persona en esa reunión o literalmente en esa celebración. Nos dicen, van a conocer nuevas personas, las solteritas, los solteritos. Y también puede salir una gran relación, algo muy pasional, algo muy atractivo. Ahí vemos de que alguien te está observando. Leo, hay una persona que tuvo una relación contigo y que te está observando y que lleva como que tiempo admirándote. O bueno, esto puede estar diciendo, hay una persona que te admira desde hace mucho tiempo. Y posibles declaraciones esta semana, pero también nos dice que hay alguien que te está observando. Y puede que esta persona ya haya tenido una conexión contigo o ya haya tenido un sentimiento amoroso. Porque vemos que te observa mucho y que esta persona literalmente ahora sí está decidido a aparecer en tu vida y está decidido a recuperarte, de que posiblemente sienta arrepentimiento o de que le haya llegado el karma a esa persona. Y ahora sienta, ahora que te ve como en una nueva postura, en una nueva posición, sienta que te está perdiendo y vaya a aparecer. Y los ángeles del amor nos está diciendo, date la oportunidad de tener un nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Y esto nos está hablando en general para Leo, porque nos habla de la llegada de un nuevo amor, nos habla de que literalmente ustedes esta semana van a estar presenciando a muchas personas, van a ver muchas conexiones que se van a quedar en su vida mientras que otras salen de la misma. Ahora, vamos a ver qué nos dice el oráculo de la sabiduría para ti. El oráculo de la sabiduría es hora de regenerarte, es hora de salir de las llamas como el ave fénix, es hora de florecer. Leo, no importa qué tanto daño, qué tanto dolor o qué tanto sufrimiento o por lo cual tu vida haya tenido que atravesar, recuerda de que todo es un proceso y tienes que confiar en ese proceso. Tal vez hay algunas situaciones en estos momentos que no están siendo muy cómodas en tu vida o que no te están gustando o porque siento mucho que te estás preguntando por qué a mí, por qué me sucede esto, pero todo tiene una razón de ser. Confía en el proceso y no te quedes estancada en él, listo o estancado en él. Caos y conflictos en tu vida esta semana en cuestiones laborales o en cuestiones personales. Literalmente va a seguir llegando el caos, no se te haga raro, mi Leo, de que empieces a ver mucho el número 333. Esto nos está hablando de cuestiones de amor, que hay una tercera persona o que llega una tercera persona a tu vida, un nuevo amor. Y también nos está hablando de que este caos te va a servir literalmente para encontrar tu mejor versión, para ahora sí encontrar tu versión, de que es hora de cambiar, es hora de que tomes cambios y de que aprendas de este caos y de este conflicto para mejorar, para ser una mejor persona, listo. Hacia el mar, nos está hablando de que muchos toman distanciamiento esta semana o de que literalmente está la carta de que nos hablan, es hora de coger un camino, es hora de coger un horizonte, es hora de visualizar qué es lo que quieres y es hora de tomar acción. Y sobre todo para las personas que quieren viajar, nos está hablando de que esta semana es la semana para emprender esos viajes o para que todo ese movimiento energético se dé en cuestiones de viajes, firmas y papeleos que tal vez iba a ser muy doloroso alejarte o dejar a algunas personas, pero que más adelante te vas a dar cuenta que tal vez era lo mejor que te podía haber sucedido porque llega la abundancia y la prosperidad a tu vida en esos nuevos cambios que se están dando en Timileo. Y mis leones preciosos, no se les olvide comentar si les gustó, si no les gustó y nos vemos en una próxima predicción. Dios les bendiga a todos y mil bendiciones. Chao, chao.